¿Qué tal hijos de puta? Vamos a continuar la misión, nos quedamos con el boludo De Makarov y... no ruso y nada se que mierda Sigue Makarov... Seguí sin chalet Está apagado ¿Esta misión? Creo que... Si Jaja mueran, hijos de puta... Civiles de mierda Una matanza Una puta matanza No, no voy a salvar el pedo. ¿Tienes otra arma? Si No tengo una serra... No, mejor no Yo tengo un granadazo a los boludos La puta madre, que lento que... Se mueve el personaje Puedo correr, fue de manera que sea un poco más rápida como ellos No puedo ni saltar Agacharle puede ser todo, pero... No puedo saltar, no puede... Ni un poco más rápido, nada Yo quiero matar a ese, por favor Listo Jaja Jaja Viene el culito Headshot Jajaja Ve como se muere la mina La mina La mina se salvó Van Que pelotudo La mina No, no está ahí Jajaja No te vas a ir Polaco De mierda Ay, loco Me desespera tener que... Uh, la mina ¿Qué pasa? Me desespera tener que moverme tan lento Jajaja Ey, eso atravesó la pared, bro La pared una, digo ¿No hizo? Igual es No Yo no tenía la época de munición Dale Dale Jajaja LOL Come on, dude Por fin, voy a mover un poquito más rápido ¿Puedo saltar? No Ah, no, ay, lo que dios andas que ellos A ver A él no se puede correr más, ¿no? Pfff, la madre Dos segundos corrí y ya no se puede más ¿Quién me empujaba a la concha de tu madre, Víctor? Víctor con K Siento que está por último, en serio, no vale Ahora Te va a ganar, puto, te va a ganar, te va a pasar No, mentira No, 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 no No, 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 no Vamos, 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 papu, vamos Dale, dale, dale Ah, te cae la mano, puto, madre Usa esa, el otro lado No, está bien El otro lado No, es que se me trae, en serio Por fin puedo correr Si, ahora Mueeran Mueeran Ah, nada, ok ¿Dónde están, boludo? Vaya casado No, boludo Oh, me voy a colar un poco, si no Hijo de puta, ahora Ah, voy a ser el lancer de nada antes Antes de eso, boludo Ahí está Jajaja No, dejen de joder las bolas Uff Ay, loco ¿Dónde va? Pedazo de forro O si va cada tío con una escopeta, no va el orto Uy, hizo arma ¿Dónde va el orto? Jajaja Ojo dejejar, te dejejar el moron Todavía me gusta mas esta, lo siento Que me caga tío, que me caga tío No se la nadas Ahi ta ¿Dónde estamos boludo? Ah, acá Quintos segundos, vamos Ah no, no le voy por acá No, arreglame Gracias Espera, yo voy primero Puta madre Espera acá ¿Listo? Yeah Mis armas boludo No puedo irme para atrás Hijo de puta No me he acordado de esto Este es el mensaje Se supone que supieron todo, que no era ruso, que carajo O algo así, no sé, era un traidor No, no entendí, no lo sé, igual Bueno Tu misión es bastante corta, XD A ver qué pasa Los russos no van a dejar que este massacre irá sin respuesta Es va a ser malo ¿Tú bien, hombre? Y ahora en los ojos del mundo, se apagaron a las víctimas No uno va a decir algo Cuando los russos correden todos los americanos que pueden llegar Makarov fue un paso adelante Ahora se ha dejado miles de cuerpos en la defensa de un americano Nosotros somos los únicos que conocen que era Makarov's up Nuestra credibilidad murió con Alan Necesitamos la prueba ¡Followe la caja! ¡Brasil! ¡Rio de Janeiro! Dejando rojas Rojas asistente Elход Así Qué nervioso Sí, lo que se ve Los arrepentos its own Y vamos a continuar en otro momento Chao